Ella tenía un diagnóstico de macrocefalia y de un desarrollo psicomotor lento. Camila siempre fue, digamos, ella no succionó, tocó mandar la terapia para que eso estuviera la cabeza, para que se sentara, para que hiciera todo. Fue mediante terapia. Y pues a los dos añitos y medio le descubrieron el raquitismo. El diagnóstico final de María Camila es raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Hace aproximadamente dos a tres años la incluyeron dentro de las enfermedades huérfanas porque antes no estaba catalogada como tal. Ha sido difícil porque al comienzo, al no saber el verdadero diagnóstico, se perdió muchísimo tiempo y ella tenía las piernas bastante arqueadas. Mi nombre es María Camila Casayas Orjuela. Tengo nueve años, estoy en el grado 401. Me gusta cantar, me gusta bailar. El programa Corazones Valientes es muy chévere, excelente porque hay muchas cosas interesantes. 10 años la politicalación. Cuando pueda acercarme,gruppemos el hotel en 15 horas, a tu luyas lejos y estreses. Me gustan mucho las clases de baile porque el profesor es muy emocionante, muy alegre y hace que mis compañeros también se pongan alegres. Camila tiene cinco cirugías, la primera le colocaron unos tornillos y un ocho para tratar de enderezar las piernas, en la siguiente le retiraron cuatro tornillos de los ocho que tenía, la siguiente le colocaron un tornillo más grande atravesando la parte del femenio, pero pues gracias a Dios todo ha salido bien, ahorita pues no tiene nada dentro de su cuerpo, ningún tornillo y gracias a Dios ha estado bien. Voto el fósforo por la orina y me están aplicando una inyección cada 14 días, antes he tomado un medicamento pero ahora en vez de tomar el medicamento me aplican en la inyección. Por ejemplo, un sábado en el brazo izquierdo, el otro sábado en el brazo derecho y el otro sábado en el estómago y volvemos a empezar. De que los invito a pesar de las condiciones que tengamos o de los obstáculos que hayan en la vida, sigamos luchando por nuestros sueños. ¡Gracias!